¡Ajá! ¡Excelente! Y así, vamos a empezar. Iniciamos, ¿ok? Entonces, chicos, les estaba diciendo que hoy iniciamos con las actividades ya de inglés. Entonces, no se preocupen, que me vayan a decir, profesora, pero es que yo no sé hablar inglés. No, pues, estamos aprendiendo. Ya, no tengan miedo, no tengan temor. Ok, ok. Y dice, let's exchange personal information, that is the topic, ¿no? Es el tema, let's exchange personal information. ¿Alguno de ustedes tiene alguna idea de qué significa personal information? Nuestros datos personales. Ajá, muy bien. Excelente. Very good. Entonces, es información personal, datos personales, ¿no? Sería compartamos, intercambiamos, datos personales, información personal. A ver, les pregunto, a ver, ustedes, si se encuentran con alguna persona que hable inglés, ¿serán capaces de intablar una pequeña conversación? ¿Podrán hacer una pequeña conversación en inglés o no? Yo, sí. Ya, muy bien. Eso. Yes. Vale la honestidad, chicos. Vale la honestidad, ¿ya? Entonces, les comento que, pues, este... Hoy día vamos a aprender eso, ¿ya? Si es que no lo sabemos o si es que sabemos un poquito de ello, Entonces, vamos a reforzar, ¿ya? Entonces, como les decía, voy a... Voy a... vamos a empezar con ello, ¿ya? A ver, les pregunto, a ver, ¿quién de ustedes sabe cómo se pregunta el nombre en inglés? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, José, lo que pasa es que ustedes tienen que poner su nombre O, en todo caso, crearse su propia cuenta para poder yo decirles su nombre Lo que pasa es que hay algunos que están con seudónimos nada más y no sé, no sé quién es quién A ver, a ver, a alguno de los que... algún voluntario, a ver, que me... que nos diga cuál es la pregunta para el nombre Ok, te escuchamos Ok, what your name Thank you, Adriana What is your name? Very good, perfect, excelente, muy bien Ahora, otra pregunta, a ver, mmm... ¿Cómo preguntamos el apellido? What is your last name? What is your last name? Very good, Inés, thank you very much Otra pregunta, a ver, yo no sé si esta la van a poder hacer ¿Cómo preguntamos la... Ajá, what is your last name? Ok, ahora, ¿cómo preguntamos la edad? Sí, age ¿Cuál es la pregunta para la edad? What is age? What is your age? Puede ser, what is your age Sí, muy bien Y otra pregunta, bueno, otra pregunta que es lo mismo Básicamente son dos tipos de preguntas que podemos hacer para la edad Es what is your age O how old are you How old are you Ok, bien Ok, excelente Entonces, sí, quiere decir que sí, ustedes Podrían compartir, este, intercambiar una información Con alguien que hable inglés Muy bien, perfecto Excellent Now, I'm going to share with you the PDF Oh, yeah Sí pueden ver el PDF, ¿verdad? Muy bien, entonces, continuamos Let's continue here Ya está Dice, let's exchange personal information A ver, chicos, les comento que, por ejemplo, yo les había dicho que ustedes tienen la facilidad de trabajar de acuerdo a sus posibilidades, a sus recursos, ¿no es cierto? Entonces, ustedes pueden, por ejemplo, si tienen un cuaderno, pueden copiar las actividades, solamente las actividades en el cuadernito, tomar las fotos y enviarlos las evidencias Si no, también pueden imprimir la hojas y resolver ahí, luego mandar sus evidencias Pero también hay estudiantes que quizá tienen una computadora por ahí, pueden trabajar sin dificultad, entonces pueden utilizar este mismo archivo, ¿ya? Pueden utilizar este mismo archivo, el PDF, para resolver sus actividades ahí mismo Entonces, este PDF es editable, miren, les cuento Por ejemplo, what's my name? What's my name? ¿Cuál es mi nombre? ¿Se acuerdan? Magdalena Varas Magdalena Varas So, I will write here, Magdalena Varas Yeah, ajá, ya está, miren, miren que puedo escribir acá What is the grade? ¿Qué grado es este? What is the grade? Primero First Primero First grade And the section, what section? Section B B, excellent, section B Very good Entonces, eso, no se olviden ustedes de completar sus datitos, ¿ok? Porque si no Ya no voy a saber a quién ponerle la nota Así es que siempre los datos Now, let's continue here It says, hello Miren, miren, acá hay dos personitas y se están presentando, se están conociendo Dice, hello, my name is Sari, welcome Dice, hola, mi nombre es Sari, bienvenido o bienvenida And the other person says, hi, I am Nanchu, welcome Right Ya está, bien Ok So, that is basically the personal information, ¿ok? So, we are always going to have this Siempre vamos a tener esta parte, esta sección en la cual nosotros vamos a evaluarnos a nosotros mismos Entonces, esto dice, let's so process, evaluémonos Entonces, es necesario que nosotros reflexionemos en relación a nuestros aprendizajes ¿A cuánto sabemos? Esta evaluación, esta parte de acá es para nosotros evaluarnos antes de hacer las actividades Una vez que ya hayamos hecho las actividades, va a haber otra evaluación en la cual nosotros vamos a ver cuánto hemos aprendido Entonces, es necesario que estas preguntitas las respondamos con bastante honestidad Entonces, acá dice, expresa cuánto sabes en inglés con las frases en la parte superior de la tabla Marca con una X donde creas conveniente Aquí no hay respuestas correctas Responde con honestidad las preguntas, ¿ok? Entonces, por ejemplo, dice, adecúo una conversación en línea escrita para intercambiar información con otros estudiantes Ustedes chicos, ¿son capaces de entablar una conversación con cualquier otro estudiante? ¿Pueden conversar con otro estudiante ya sea en línea o presencialmente? Sí, pero necesitar ayuda Igual, más o menos Sí, pero necesita ayuda Ok, perfecto Muchas gracias Entonces, sí pueden entablar una conversación De hecho, sí Pero ahora La pregunta es ¿La podrán hacer en inglés? ¿Puedes hacerlo en inglés? Sí Sí, oh my God Muy bien Yo creo que algunos van a decir que sí Y otros van a decir que por ahí no O otros, como dijeron, que necesitan ayuda Entonces, la idea es acá Hacerlo todo en inglés, ¿no? Entonces, si ustedes creen que sí Sí pueden hacerlo Y pueden hacerlo muy bien Sin ningún problema Marcarían acá Yes, ¿no? Sí puedo hacerlo y muy bien Ahora, si es que ustedes creen que sí lo pueden hacer Aunque, bueno, no perfectamente Entonces, pondrían yes Sí, sí, únicamente Y si es que creen que, pues sí lo pueden hacer Pero por ahí necesitan ayuda de otra persona Del docente O en todo caso, utilizar el, por ejemplo El Google Translate ¿No? El traductor Entonces, marcarían acá Y si definitivamente no lo pueden hacer Marcarían acá Ojo No vaya a ser que me digan Ah, que digan ustedes Oh, mejor pongo sí Que sí lo puedo hacer Porque la profesora me vaya a desaprobar No No tiene nada que ver, chicos Ya, esto es para que ustedes mismos Se ayuden Para que reflexionen Para que tomen decisiones Y puedan ir mejorando ¿Ok? Así es que no se preocupen por eso Bien Ahora Igual Continúan con las demás preguntas ¿Ya? So Here we have a challenge And don't forget it Ya Tenemos acá un reto Y no se vayan a olvidar de este reto Porque es importante ¿Ok? Bien Entonces Acá dice En tu colegio hay un programa de intercambio en línea Con otros estudiantes que no hablan castellano Uy Pero sí hablan inglés Tu reto es Comunícate con un estudiante a través de un chat Preséntate y pregúntale algunos datos Como su nombre, apellido y edad Ok Ustedes ya saben esas preguntas ¡Wow! Yo creo que lo van a hacer perfecto Realiza las actividades 1, 2 y 3 Para cumplir con tu reto Entonces Las actividades 1 y 2 Te van a servir para que tú aprendas ¿Ya? Y la actividad 3 es para que tú cumplas tu reto ¿Ok? Bien Continuamos Here we have it Activity number 1 My personal information So what do we observe here? ¿Qué observamos acá? ¿Qué serán estas cositas de acá? Estos pictures Acá abajo tenemos sus nombres Pero tenemos que relacionar cuál es cuál So here the number 1 says identity card Lo puedo decir identity card or ID ¿Cuál creen ustedes que es identity card? ¿Cuál creen ustedes que es identity card? ¿The green one or the sky blue one? ¿Cuál de ellos? ¿A o B? ¿Cuál será identity card? B La B Ajá Entonces acá en este recuadrito Yo voy a poner la B Yes Very good Excellent So that is what we have to do Y acá será passport This is a passport This is a passport Ya está Let's continue Now here we have another activity And it says Let's listen and read ¿No? Escuchemos y leamos Listen to you and read the comic Here we have a comic Tenemos una lectura Es un comic Y vamos a leer And here we have a question ¿No? Tenemos una pregunta This question says Do you vote? A ver Antes de esto dice acá Let's listen Cuando ustedes ven la palabra listen Quiere decir que va a haber un audio And read Y lee Vas a ver Vas a escuchar un audio Y al mismo tiempo puedes ir leyendo Lo mismo que está acá Entonces Ese audio te sirve para que tú escuches la pronunciación ¿Ya? Entonces es importante Bien La pregunta dice Do you vote? Do you vote? ¿Ustedes votan? Chicos Do you vote? ¿Votan ustedes o no? En las elecciones No votan 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 Oh wow ¿Y por qué no votan? Porque no Menores de arte Porque somos menores de arte No votan Menores de arte Ya Oh Ya Ya Ah O sea que porque son de menores de edad No pueden votar Muy bien Perfecto Ya That is That is the Yeah That is the topic Ya Si eso es cierto Ustedes no pueden votar Porque son menores de edad Y no se permite ¿A qué edad creen ustedes que sí van a votar? A los 18 A los 18 A los 18 So When A los 18 A los 18 A los 18 A los 18 Yeah perfecto When you are 18 years old Cuando ustedes tengan 18 Ya van a poder votar A los 18 A los 18 años Very good Cuando tengan 18 Pero ahora también pueden participar ¿No? Pueden participar por ejemplo Ayudando a papá A mamá A las personas con quien viven Que sí votan A decidir A elegir A un buen candidato Por ejemplo ¿No? Evaluando Analizando Estudiando Las propuestas Por ejemplo En eso sí podemos apoyar Aunque seamos Los que han cumplido este año 18 También votan Ajá Very good Ok Ya está Muy bien Entonces acá vamos a leer Vamos a escuchar Y vamos a leer Ahorita no vamos a escuchar La lectura Del audio Que les voy a dar Pero este Por el momento Lo voy a leer Ya Dice Listen to and read the comic Hi Oliverio Miren acá los personajes ¿Quiénes son? Tenemos acá una chica Por acá otro chico Y acá tenemos Uy Un mapa que está hablando And this map is Peru Oh wow Peru can speak Ok So here we have It says Hi Oliverio Hola Oliverio Le dice Hi Oliverio Hello Marcelina Hi What is your name? My name is Peru And you Y tú le dice Ok And here She says My name is Marcelina And this is my friend Oliverio Mi nombre es Marcelina Y este es mi amigo Oliverio Nice to meet you Oliverio Gusto de conocerte Nice to meet you Oliverio Nice to meet you Too Gusto de conocerte También Too Ok Can you spell Your name Please? Miren Presten atención En estas preguntitas Dice Can you spell Your name Please? Puedes deletrear Tu nombre Por favor Can you spell Your name Please? Yes Of course Si Por supuesto M A R C E L I N A Marcelina Ok Good Can you spell Vote? Ahora le pide que deletree otra palabra Puedes deletrear Votar Por ejemplo Yes V O T E Vote Yeah Very good Number five Can you Oliverio Can you spell Your last name Dice Puedes deletrear Tu apellido Yes R O B L E S Robles Great Number six Can you spell President Oliverio Ajá Le pide que deletree la palabra Presidente No President P E S D E M T President President Is it ok guys? Habrá deletreado bien Oliverio la palabra President? Do you think so? What do you think? No 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 Can you spell Some words Are missing No Algunas palabras Perdón Some letters Are missing Algunas letras Están faltando Entonces Perú le dice Sorry Not correct No No está bien No está correcto Ok Let's continue Number seven Can you spell President Marcelina? And Marcelina Says P R E S I D E T President Cool Yeah Number eight Do you vote in the elections Oliverio or Marcelina? Y no Le preguntan Si es que ellos Votan en las elecciones Oliverio says Oliverio says No I am 14 years old Dice Tengo 14 En Marcelina says Y acá le pregunta a Marcelina And you Marcelina How old are you? Marcelina says I am 14 years 13 years old I am 13 years old Tengo 13 Ok Number nine My brother Carlos votes Dice Mi hermano Carlos vota He is 18 years old And you How old are you? Y cuántos años tienes tú? Le preguntan al Perú Perú says Well I am 200 years old Number ten Oh It's late Dice Es tarde See you later Oliverio En Marcelina See you later Perú Nos vemos más tarde See you later Ok So this is the conversation Esta es la conversación Que han tenido estos personajes acá Perfecto And here we have something else Dice Let's understand Comprensión Una vez que nosotros tenemos un texto ¿No? Después de un texto o algo Siempre nos van a dar actividades De comprensión lectora Ok Entonces acá dice Complete the chart Ya Hay que completar el recuadro Here we have a picture Tenemos acá las imágenes de las personas And what do we have to complete? ¿Qué vamos a completar? The name El nombre The age La edad And we have to answer If that person votes or not Y ahí respondemos Si la persona vota o no Ok So for example Siempre vamos a tener ejemplos Ah Si es que no se preocupen For example Marcelina Ok How old is Marcelina? She's 13 years old Does she vote? Vota? No She doesn't Yes There We have here Oliverio How old is Oliverio? A ver Who remembers? ¿Quién se acuerda la edad de Oliverio? How old is Oliverio? 13 13 Ok Does he vote? Vota o no? No 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 Let's continue No 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 Exercise 2 Copy the correct questions from the text Do you vote on page number 2? Ahora Ustedes van a copiar en esta parte las preguntas acá Y acá están sus respuestas Mirenme Por ejemplo Do you vote? No I don't vote I am 13 Dice No Do you vote? No I don't vote No 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 voto Dice I am 13 Tengo tres Number one Miren acá Qué pregunta iría para esta respuesta Si la respuesta es My name is Marcelina What is the question? ¿Cuál sería la pregunta? What's your name? Yes Very good What's your name? What is your name? No se olviden El signo de interrogación al final De question mark Y siempre una mayúscula Capital letter At the beginning Al inicio ¿Ya? So What is your name? O también puedo utilizar contraction Puedo utilizar abreviación Y sería What's Your name? Es lo mismo Solo que estoy abreviando ¿Ok? Ahí está Bien Y ustedes completan las dos preguntas de acá Son preguntas que las tenemos arriba en el cómic Así es que no se preocupen Next Siguiente Tenemos acá otro que dice ¿Sabías que? A ver Seguimos evaluándonos Dice ¿Sabías que hay estándares internacionales sobre lo que puedes hacer con el inglés? Aquí algunas preguntas sobre lo que puedes hacer con el inglés A ver Vamos a Ustedes tienen que evaluarse Y E identificar de lo que son capaces de hacer y lo que todavía ¿Ok? Y eso como les dije Nos permite reflexionar Tomar decisiones Y mejorar Por ejemplo Por ejemplo Number one A ver Ustedes me van a ir respondiendo ¿Puedo reconocer las letras del alfabeto en inglés para deletrear mi nombre o apellidos? ¿Saben ustedes el abecedario para...? Yes Ok Perfect Ok No Muy bien Por ahí los que no pueden Ya está No está bien Bien Entonces Yo marcaría Yes O en todo caso No Ok Dependiendo de su condición Next Puedo decir los números del uno al veinte en inglés ¿Puedo hacerlo? ¿Puedo hacerlo? No 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 Ok No 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 Pero tenemos que ponérnoslo como reto, ¿no? Para aprenderlos Bien Next Number three ¿Puedo reconocer algunas palabras que son similares al castellano? ¿Pueden ustedes identificar algunas palabras que se parecen al castellano psicólico? Sí Yes 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 Ya Sí Hay muchas palabras en inglés que se parecen mucho al castellano, ¿no? Por ejemplo Pasaporte Ajá Por ejemplo, la palabra passport Yes Passport, ¿no? Ahí vimos la palabra passport Taxi Es igual a decir pasaporte, ¿no? Taxi A taxi Por ejemplo Yes Por ejemplo, tenemos la palabra perfect Airport Perfect Airport Excellent Excellent No Yes Ajá Muy bien Muy bien Hay muchas palabras que se parecen al español Pero hay algunas palabras que se parecen al español Pero significan cosas diferentes, ¿no? Entonces siempre hay que tener cuidado Pero generalmente las que se parecen al español también tienen el mismo significado en inglés ¿Puedo leer un texto sencillo y breve con la ayuda de imágenes? ¿Pueden hacerlo, chicos? Yes 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 Very good And the last one says ¿Puedo relacionar la pregunta con la respuesta en diálogos sencillos sobre datos personales? ¿Pueden hacer eso? Yes or not Yes Muy bien Perfect Ya está Very good Now let's continue Hasta acá hemos terminado la actividad uno y continuamos with activity number two Bien, bien, ahí está Dice Do you vote? Hey, guys Do you vote? Yo les había preguntado Do you vote? Y ustedes me dijeron No, miss No, I don't Why not? ¿Por qué no? Ah, because we are teenagers, ¿no? Porque todavía son adolescentes Not adults No son adultos, ¿ok? So you are not a teen Bien A ver Here we have two people Acá tenemos dos personas Yes, two people Y acá hay una preguntita Dice Who Nosotros utilizamos esta expresión Who Para decir quién Who Y miren acá Who votes? Who votes? ¿Quién vota? Here we have two people We have Carla Who is 17 years old Sorry And this is Josué Who is 20 years old Who votes? ¿Quién vota? ¿Carla o Josué? Josué 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 Don't You have to write here Ustedes tienen que escribir acá Josué Josué ¿Ves? Josué votes O en todo caso lo pueden poner completo Josué Josué votes Por ejemplo, ¿ok? Ya está Ok, you completed Very good Now, once you do that Una vez que hacen eso Let's go to the practice part Vamos a la parte de la práctica A ver, dice Listening comprehension Listen to two conversations And complete the information Who votes in the elections A ver, ¿qué van a hacer acá, chicos? Completar los espacios vacíos en inglés Pero, ¿con qué información van a completar los espacios? ¿De dónde van a sacar esa información? Ah, de que habla ahí No Acá dice, prestamos atención Acá dice Listen to two conversations Dice Escucha Dos conversaciones Tengo un audio Ajá Yeah It means That we're gonna have another audio Yes Significa que vamos a tener otro audio En el cual vamos a escuchar dos conversaciones ¿No? Y obviamente Estos son The identity card Son los DNIs Y como esos DNIs Bueno, ustedes saben que los DNIs están Ahí tenemos nuestro número de DNI Tenemos la información personal Y ya está Pero estos DNIs están incompletos Miren, si se dan cuenta No tienen algunos números Por acá le falta el name El nombre Here the name The last name Falta el apellido Y Obviamente Vamos a tener que completar con ello ¿Ok? Ya está Por ejemplo Here Last name Trauco Last name too Benitez The name No tenemos Entonces ustedes en el audio Van a escuchar toda esta información Y van a ir completando ¿Ok? Ya está Now let's continue A ver Vamos a continuar Hello Su micrófono se le está cortando Sí, sí, sí Pasa que Algunas personas Me están Alguien me estaba llamando al teléfono Y ese es el problema ¿Ok? Sorry Ya está Ok Bien Let's continue here Ok So once you do that Once you complete the information Una vez que hayan completado la información How old is the person Ah, well Van a poner la edad de la persona acá Ustedes van a descubrir Cuál es la edad de la persona Pero ustedes dirán Pero Miss ¿De dónde voy a sacar su edad? Ok Ok La van a escuchar en el audio ¿Ya? Van a escuchar en el audio El este La edad de las personas Y ustedes al final van a deducir Quién vota y quién no todavía Ok Entonces ¿Cómo vamos a saber eso? Acá está En el audio Y acá pregunta Who votes? ¿Quién vota? Entonces ustedes van a deducir Si es que la primera persona O la segunda persona And here you have to write the name ¿Ya? Acá escriben el nombre Ahora Continuamos acá Exercise number two Segundo ejercicio Oh, miren lo que tienen que hacer Dice And scramble the questions Scramble significa Poner en orden ¿Ya? Poner en orden las oraciones Se supone que acá están las oraciones Pero las palabras están en desorden Entonces hay que ponerlas en orden De manera que formemos la pregunta Those are questions Son preguntas ¿Ya? Entonces por ejemplo tenemos ahí What ID number is your Ajá Pero una La pregunta correcta sería What is your ID number? ¿No? ¿Cuál es tu número de BNI? Ahí está Number one ¿Cómo sería el número uno? A ver acá ¿Cómo sería la pregunta? Dice Spell Can you Name Your A ver ¿Quién me ayuda? Who can help me? ¿Cómo sería chicos? Chicas Nothing A ver La pregunta sería Ajá A ver A ver ¿Quién me ayuda? A ver ¿Quién me puede ayudar con la pregunta? Chicos Chicas Boys Girls Who can help me? La pregunta sería ¿Quién me ayuda con la pregunta? Can you spell your name? Esa sería la pregunta correcta Dice Can you spell your name? ¿Puedes deletrear tu nombre? Can you spell your name? ¿Ya? Muy bien Entonces ustedes así van a ir completando las demás preguntas Por ejemplo Last name is What You're ¿No? Ustedes las van a descubrir Igual son preguntas que ya le hemos visto En la parte del cómic ¿Ya? Del texto Ahora Bien Continuamos A ver Last name is Bueno Ya tenemos por acá más oraciones Más preguntas que tenemos que poner en orden Y está Una vez que ustedes hayan Puesto en orden las preguntas Y estén correctas para Aplicarlas Entonces vamos acá A relacionar Las preguntas Que ustedes han elaborado arriba Con sus respuestas Ustedes dirán Mis ¿Pero dónde están las respuestas? Ah pues acá están las respuestas Chicos Chicas Miren Por ejemplo What is your ID number? Oh My ID number is 7 8 9 0 4 5 3 2 Ok Y acá ustedes también Tienen otra pregunta Que tienen que escribir Y acá está su respuesta Dice My last name is Atunkar Question Acá la pregunta Yes I am 18 years old ¿No? Entonces Por ahí Ustedes van a ir relacionando ¿Ok? Bien Practice exercise 2 Complete 3 Complete the conversation Ahora chicos Chicas Miren acá Habemos a dos personitas ¿Ya? Her name is Amira She is Amira And we don't know his name Y no sabemos el nombre De esta persona Ellos están haciendo Una pequeña conversación Yes They are talking They are They have a conversation And now Por ejemplo Ya iniciamos la conversación Por acá Dice Hi My name is Amira And you Le pregunta ¿Y tú? Se supone que acá Él va a responder su nombre ¿No? Y así va a seguir la conversación Por acá ya tenemos otro I am 16 years old Yes I vote in Brazil We vote at the age of 16 years old Por ejemplo ¿Right? Entonces Se supone Que ustedes Van a completar Esa conversación Pero Miss ¿Cómo voy a saber yo Para completar? Acá está chicos ¿No? Acá están Acá están Las preguntas Las respuestas Todo lo que falta En la conversación Ya está Simplemente Ustedes la tienen que ordenar acá De manera Que la conversación Tenga sentido Pues no vayan a preguntar ¿What is your last name? Y responda Este I am 16 years old No Tienen que ver Que tenga coherencia Preguntas con respuestas ¿Ok? And let's continue Sigue revisando Lo que puedes hacer Con inglés Según los estándares internacionales Seguimos evaluando A ver Dice acá Puedo Ah ya Pero esto de acá Es Después que nosotros Escuchemos el audio Recuerden que en la parte De arriba Nosotros Hemos Hemos escuchado Vamos a escuchar un audio No lo hemos escuchado Pero ya les voy a enviar Y ustedes lo van a escuchar Para que hagan sus actividades Tienen que rellenar los DNIs Ahora Ustedes Tienen que responder Estas preguntitas De acuerdo al audio ¿No? Por ejemplo ¿Puedo reconocer los números Del 1 al 20 al escucharlos En inglés? No lo sabemos Quizás sí pueden Quizás no puedan ¿Puedo reconocer las letras Del abecedario en inglés Al escucharlos En un diálogo? Sí o no No lo sé Eso Todavía no lo sabemos ¿Puedo relacionar la pregunta Con la respuesta En diálogos sencillos Sobre datos personales? También eso ¿No? Ahora ¿Puedo decir mi edad en inglés? A eso sí podemos responder Chicos ¿Pueden decir su edad? Sí 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 Ok Pero en inglés Pero en inglés No en español Muy bien Hasta ahí acabamos La actividad 2 Y pasamos a la actividad 3 Let's exchange Personal information Ok Very good Activity 3 ¿No? En la actividad 3 Dice Do it yourself Yo les había dicho Que en esta parte Ustedes mismos Ustedes trabajan ya Demostrando todo lo que han aprendido ¿No? So for example Here you have to match Acá van a relacionar Los países O bueno Van a relacionar acá O van a leer esta información Y van a ir por acá Escribiendo los datos que faltan Por ejemplo Dice In Cuba We vote at the age of 16 years old Miren Dice que en Cuba Votan a partir de los 16 años ¿No? Ya está Hello In Taiwan We vote at the age of 20 years old ¿No? Miren en Taiwán A los 20 años Hello In Brazil We vote at the age of ¿A qué edad votarán en Brasil? A ver So we have to complete it here ¿No? Acá tenemos que 18 años Are you sure? ¿Están seguros? Bueno Hay que investigar eso ¿No? Maybe yes But we have to investigate And here Hi In Peru We vote at the age of Bishop A los 18 A los 18 A los 18 A los 18 A casi es 18 years old Right? Ahí es 18 Ya Muy bien Entonces ustedes tienen que ir completando Soños Ahora Let's create Vamos a crear ¿Qué van a hacer ustedes acá? Dice ¿Recuerdas tu reto? ¿Se acuerdan el reto chicos que se les propuso al inicio? ¿Vaya escribir un texto? Sí No No era escribir un texto Sino que era como que ¿No? Dice Comunicarte con un estudiante a través de algún chat ¿No? Y te tienes que presentar Y tienes que preguntarle algunos datos Como por ejemplo El nombre El apellido La edad Entonces Eso era el reto Entonces Eso vamos a hacer acá ¿No? Pero antes de ello Vamos a escribir preguntas Review the activity one and two Write the complete questions ¿No? Entonces dice Para un poco para repasar Vamos a completar estas preguntas Por ejemplo Tenemos la palabra vote Votar ¿Cuál sería la pregunta para la palabra vote? Do you vote? Votas ¿No? Do you vote? ¿Ya? Ahora ¿Cuál será la pregunta para la palabra name? ¿Cuál es la pregunta para la palabra name? ¿Cuál es la pregunta para la palabra old? Old Para la edad Para la edad ¿Cuál es la pregunta? How old are you? How old are you? ¿Yes? No se olviden chicos Hay que repasar más ¿Ya? The last name Para el apellido ¿Cuál será la pregunta? What's the question? What's the last name? Ajá What What's your last name? Yes What's your last name? Igual que What's your name? What's your last name? Simplemente cambia Ahora Una vez que hayan hecho eso Nos vamos a la parte 2 Al segundo paso And it says Complete the conversation ¿Ya? Complete la conversación So it's like When we talk through the Through the The whatsapp ¿No? Es como cuando hablamos a través del whatsapp Acá Two phones Dos celulares Dos personas Two people Entonces ¿Quién va a ser la primera persona? Ustedes La segunda persona Es quien tenemos acá Ya esta personita Esta fotito ¿No? Entonces ¿Cómo iniciamos una conversación? How How do you start it? Hi What's your name? Ajá Acá sería por ejemplo Hi Hi ¿No? Hi O hello Ya Ahora Aquí en la segunda parte Miren Hay una respuesta acá Dice My name is David And I am from Austria And you Entonces ¿Qué pregunta creen que se le ha hecho a esta persona Para que responda My name is David I am from Austria Excellent Perfecto Yes Very good What is your name? Entonces él dice My name is David Acá Y continuamos Continuamos Completando la demás información Hasta rellenar todo Toda la información Es obviamente Con lo que hemos ido resolviendo En la parte superior Ahora Una vez que hayamos terminado eso Pasamos a esta parte Ya casi última Y dice Let's reflect Ya Vamos a reflexionar Entonces dice Ahora que ya terminaste Las actividades 1, 2 y 3 Lee los siguientes criterios Con atención Y marca con una X Donde creas conveniente Responde las preguntas Con honestidad Ok ¿Se acuerdan de las preguntas Que tuvimos en el inicio Donde decía Let's self assess De la auto evaluación? De la auto evaluación Entonces acá ahora Reflexionemos Una vez que ustedes Hayan hecho las actividades Van a marcar acá también ¿Para qué? Para saber Cuánto hemos aprendido Si ahora ya somos capaces De hacer estas cositas Que nos piden acá Ok Siempre con honestidad Por favor Ahora Let's share Compartir quiere decir Que ustedes una vez Que hayan terminado Sus trabajitos Van a tener que compartir Con alguien En casita Pueden ser sus familiares Sus hermanos Sus hermanas ¿Para qué? Para que les den opiniones De lo que han hecho Por ahí Que les ayuden A identificar Quizá algunos errores Cositas así Antes de enviar al docente Ahora Si no tienen con quien compartir Pueden de frente Enviarlo al profesor ¿No? Ya está Como les dije Me pueden enviar Los trabajos De preferencia Me los envían Al Google Classroom Los suben Ya solamente Los estudiantes Que no pueden utilizar El Google Classroom Ya me lo enviarían Por el grupo de Whatsapp No al personal Sino que al grupo de Whatsapp ¿Ok? Dice Sigue revisando Lo que puedes hacer En inglés Con inglés ¿Ya? Y vamos a ver Por ejemplo Acá tenemos otras preguntas Quizá ahorita Ustedes no pueden responder Estas preguntas Porque todavía No están haciendo Las actividades ¿No? Pero cuando estén Haciendo las actividades Ya va a ser más sencillo Puedo responder Preguntas sencillas Sobre datos personales Por ejemplo El nombre El apellido La edad En un texto De una conversación En línea ¿Podrán hacerlo? ¿Sí o no? Bueno Eso lo responden Cuando hagan la actividad ¿Puedo preguntar Los datos personales Como nombre Y apellido Edad A otra persona En una conversación En línea? A ver Y ya está Y esto es el final Esto es el final Ya Esto es todo Así que chicos Pregúenme ¿Hay alguna pregunta? ¿Hay alguna pregunta? No 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 Ok Todo está Todo está claro ¿Se les hizo fácil O complicado? Complicado Está complicado Lo que van a hacer Oh my god Pero ustedes tienen que ponerse El reto De hacerlo ¿No? La conversación En whatsapp Claro 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 Ya A ver Poco a poco Chicos Poco a poco No se asusten Que bueno Está bastante detallado Y si tienen por ahí Alguna duda Me la hacen saber ¿Ok? Mi es una pregunta Ya Hello Tell me ¿Para cuándo se envía la actividad? Sí La actividad tienen máximo Hasta el día viernes Para enviármela ¿Ok? Ok Ya Thank you very much ¿Alguna otra pregunta?